Pues estas noticias la verdad es que son lamentables y bueno sucedió ahora cambiando de tema que crees que Mimí contigo ahí como la ves a Mimimí a Mimimí a Mimimí pues resulta que le está dando durísimo a Rosy Sánchez Azuara con su acércate Rocío desafortunadamente para el programa de Imagen Televisión las noticias son muy negativas son muy malas estos programas que decíamos que el formato está como muy obsoleto pero ocurre algo el de Mimimimí los temas son mucho más actuales los temas salvan a la conductora a la conductora y a todo el proyecto los temas están muy bien elegidos han tenido que sea la familia de Cepillín que es ya Mario Besares últimamente han tenido temas de perritos o sea temas mucho más frescos no no estas historias por ejemplo yo estaba viendo y los temas de Rocío son mi papá es un mantenido si mi hermana me quitó al novio los temas tan repetitivos que ya estamos hasta el gorro de ese tipo de talk shows de veras ya esos formatos ya ya fueron ya pasó ya 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 en este caso el de Mimimí sigue está evolucionando pues como ha tenido al es más fresco me enfada cuando traen tantos de hexatlón que como les va bueno pero es que a ver lo que más le deja TV así que lo que más les dejaron pero a mí personalmente me gusta más cuando habla de otras cosas sí sí a mí también y cuando mezclan el espectáculo me fascina porque entonces todo se vuelve mucho más real no por ejemplo si quieres a los hijos de Cepillín pues es obvio que tienes un una gran historia porque acaba de morir no y es real en cambio llega llevas a Juanito Pérez a decir que es un mantenido y yo no le creo ni a Juanito Pérez ni a los otros y en el otro sabes que si es el hijo de Cepillín no ajá que si están en hexatlón en audiencia cuánto tienen de audiencia pues mira están teniendo el doble o sea Mimí está dobleteando la audiencia tiene alrededor de 700 mil para arriba y Rocío Sánchez Azuara hay días de 300 hay días de 340 de 350 no imagínate a Rocío Sánchez Azuara en Mimí contigo con temas más frescos en lugar de Mimí sería un trancazo no te voy a decir una cosa aquí la responsabilidad del contenido también la tiene ella porque es productora Mimí no a Rocío ok Rocío es productora entonces Rocío tiene poder en los temas si no está bien si no están evolucionando en sus temas es por una decisión también de ella sí entonces creo que ahí es a ir ahí hay un hay un grave problema y es una crítica súper constructiva la que estamos haciendo porque creemos que si tienes una conductora que tiene las bases tiene la experiencia tiene las tablas para conversar con la gente porque además está titulada como coach etcétera tiene todo lo que está fallando es la evolución lo que está fallando y es muy importante es cambiarse el chip no y no tratar de hacer lo mismo que te ha funcionado muchos años el público está está cambiando cambiando constantemente y en este momento la gente no quiere ver eso en un talk show no porque no sean temas que nos ocupan sí pero el problema es que ni los panelistas son correctos no porque no porque no están contando la verdad porque son actores y segundo porque eso esa historia yo ya la vi esa historia a mí ya me la contaron esa película ya la vi entonces mientras no evolucionen y cambien ese chip digan vamos para adelante y yo sí creo que tienen que ver que mi misi va para adelante para adelante o sea el productor me parece que es muy bueno porque está eligiendo temas que son frescos pero que son interesantes a la vez aún con las deficiencias que tiene como conductor a mí me que todavía desde mi punto de vista no está al 100 aún con eso les están ganando por el doble punto tenemos un super chat de lisbega nos manda dos tolarotes dice saludos chicos yo también trabajo ahí alex en mcdonalds por supuesto muy bien oye hoy fue un comerciador de mcdonalds patrocinan los mcdonalds el primo dice creo que los casos son originales pero no son gente real rocío es más actualizada dice en edín al éxito habla seriamente con rocío pues ella puede hacer algo mejor dice jorge al ver rocío es mucho mejor conductora que mi eso yo creo que está todos nos queda claro pues el problema son los temas que están tratando no si eso tienen un problema en los temas y por algo es la audiencia o sea la audiencia está hablando no es un invento ni es un ni es una crítica con mala leche de vamos a destruir a rocío a mí los dios me cae muy bien las veces que he conversado con ella me cae atm pero el asunto está en que hay que evolucionar no y que aquí somos completamente imparciales y si un día hay algo que no nos gusta venimos aquí lo contamos tal cual nos dicen avísale que ya estamos hartos de este tipo de formatos dice maría reina pues es que ella debe ver este programa seguramente lo ha visto y ella sabe lo que hemos externado aquí y si ella no ha querido cambiar su formato sus razones tendrá pues es lo que le gusta es lo que ella le gusta el problema es que no le está gustando a la mayoría el problema es que su regreso a la televisión no está dando resultados y él y la competencia la está dobleteando en audiencia dice ayer fue el tema de rocío mi papá es un mantenido esos temas ya están muy gastados dice fernando nájera titina márquez dices hexatlón de flojera puro con cuerpazo y desconocido bueno muy bien es verdad que gaby spanish va a ser una mujer trans en si nos dejan dice eric entre lobos no no creo no pues el original no era atrás no creo a menos que le modifiquen la historia jose jose saludos desde venezuela dice el m al éxito saludos hasta venezuela recibo excelente conductora pero cuando empieza le cambio dicen aquí contenidos y la televisora dice la lofer me gusta más mimi en esta pandemia ya me quiero volver loca estamos de acuerdo debe evolucionar dicen aquí pues si evolución la evolución evolución